Cuando yo entré al colegio, la mayoría eran hijos de refugiados. Mi mamá refugiada vino en el Mexique en el 39. Pues, no sé, hay una comunión muy especial. Nuestra juventud fue maravillosa en el colegio. Y sabes que es muy padre de este colegio seguirnos juntando muchos. En mi generación nos juntamos hace poco, éramos como 39. Todavía. Y nos vemos con mucho cariño.